Esa morena que me entusiasma Cuando me miras Ha despertado ni un sentimiento para cantar Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda Y en una noche de luna llena el cuállelo par Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda Y en una noche de luna llena el cuállelo par Porque esa negra cuando me mira me hace ponerme sentimental Y es el motivo para cantar con toda el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor cantándole un beso Quiero darle un beso porque estoy contento Y en esos momentos darle el corazón Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Es para ti Vida mía Puro recuerdo De mi topo chico querido Como en la vida todo se acaba Yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento A Dios le pido que nos bendiga por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal pa' querernos mucho A Dios le pido que nos bendiga por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal pa' querernos mucho Porque yo quiero que estemos juntos Yo necesito tu compañía Y esa de Dios ya me la temía Para que fuera mi buena estrella El día que nació esa morena Yo quise hablar nada Buscándole a mi alma Que la protegiera Pero quien pensaba Que podría ser ella Con tu ceste canto mi amor Para que supieras Que mi vida entera Pertenece a ti Cuando yo nací Ya tú eras mi dueña Yo te necesito mi amor Yo te necesito Tú eres la esperanza de un hombre Que ha sufrido mucho Por favor mi amor no me olvides Vamos a vivir juntos Por favor mi amor no me olvides 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 Gracias.